Con un incremento superior al 250%, las directivas de ASOPROMOVENTUR, asociación que agrupa a los comerciantes de la plaza de mercado, expresan su inconformidad con la administración y las empresas públicas de Urrao, EPU. Que Empresas Públicas de Urrao le hace un cobro a la plaza de mercado en el área de las basuras con un incremento del más del 200%. En los últimos tres meses se generó un incremento de una facturación que se hace de entre 500, 600 y 700 mil pesos mensual a un costo de más de 2 millones de pesos en el mes. Y esto es un gran problema por dos razones. Una, pues económicamente la asociación y la plaza de mercado no tiene cómo hacer estos pagos, ¿cierto? Y dos, es que durante mucho tiempo la plaza de mercado se viene organizando en el manejo de estos residuos, que la misma empresa Empresas Públicas de Urrao ha venido apoyando a algunos de ellos. Entonces no entendemos en estos momentos por qué se vienen generando estos cobros. Demasiado exagerados. En estos momentos hay dos trabajadoras, una que se encarga del orgánico y la otra que se encarga de lo inservible. Cada persona tiene dos botecitos donde echan la basura, lo que va para el relleno y lo que va para la entidad que nos recibe el orgánico, ya que el orgánico no se le da al municipio. Pese a las buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos y que los comerciantes de la plaza están al día con sus compromisos e impuestos, ninguna administración ha realizado inversiones para la mitigación de las problemáticas. Y que nosotros nos hemos acercado a poder intentar solucionarlo porque nunca han recibido el apoyo de esta administración. Entonces en estos momentos esta problemática realmente está bastante grave porque llevamos una facturación de más de dos millones de pesos mensuales y tenemos este problema hace alrededor de dos o tres meses. Entonces en el momento se incrementa, se incrementa la deuda y no tenemos pues como en estos momentos generar esta solución. Hemos tenido apoyo de una administración, en estos días nos inundamos y había ciertas personas acá y se les pidió una ayuda y lo único que nos dijeron fue aprendan a nadar. No tenemos alcantarillado, fuera de eso aquí todo el mundo paga el impuesto de industria y comercio a la alcaldía. En ocasiones vienen camionetas, carros particulares, personas en moto llegan y tiran la basura al lado de donde nosotros tenemos la bodega donde se echa la basura y a nosotros nos toca pagar ese peso de lo que genere la basura que traen. Ya que nosotros acá no hay niños pequeños, en estos días trajeron pañales, pollos en descomposición, pelos, de todo lo que se puedan imaginar. Noticias Aupur Televisión ha intentado comunicarse con la gerencia de Empresas Públicas de Urrao pero no ha sido posible. Para conocer el punto de vista sobre esta problemática, seguiremos atentos y esperamos una pronta solución.